Hola que tal mi gente Vamos a presentarles un video Un tutorial sobre las notas musicales Y vamos a empezar con la primera nota La primera nota que vamos a hacer es Do Colocamos el dedo numero uno En la segunda cuerda del primer traste El segundo dedo En la cuarta cuerda Del segundo traste Y el tercero En la quinta cuerda Del tercer traste Estamos con la nota Do Seguimos con la nota Do pero vamos a hacer ahora A cambiar una tonalidad ahí En Do Sostenido Seguimos Do sostenido Seguimos con las notas musicales Y les vamos a enseñar El Do mayor Ahora con la nota Do menor Practiquemos todo Si se te quedaron las notas Seguimos con la nota Do 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 sostenido Do mayor Y Do menor Do, Re, Mi, Fa, Sorra de mierda Esperamos que se la hayan pasado muy bien Que aprendan mucho Y le damos la despedida Antes que te vayas Dame un beso Un beso, un beso A ti beso Do, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa